¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de un hobby con mi hermana Luna. ¡Hola! Chicos, se supone que Luna está saltando, pero del lag que tenemos no podemos saltar ni una ni la otra. En teletransporto. Y por eso vamos a hacer un reto el día de hoy. Yo por estar en iPad y Luna por tener mucho lag. Claro, a ver, ¿cuál es el reto? Que me estás trayendo con mentiras. El reto va a ser de la persona que llegue más lejos, gana, y la que pierda va a tener que ser un reto en Brookhaven. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea, ¿eh? Entonces, Luna, empecemos. ¡Vamos, vamos, vamos! Tocamos el checkpoint y ahora nos vamos. El checkpoint que ahí es donde aparecemos. Dice, ¿tomaste la miel de la abeja reina? ¡Devuélvela! ¡Uh, Lau! La verdad es que no he tomado nada de miel de ninguna abeja, así que yo me voy. Lau, mira. Yo me voy. ¿Qué es eso? ¿Y eso lo tocamos? A ver, tócalo. ¿Tócalo? Yo lo toqué yo. Yo también. No pasó. ¡Ah! ¡No te hagas un emblema! Ve, sin mí no hubieras tenido este emblema. No te quieres atascado. Ok, pues no me quedo atascada. Casi me atoro en el lodo, ¿eh? Uy, Lau, con cuidadito, ¿eh? Casi me atoro en el lodo. Con cuidadito, que si no te apuras yo te reempujo a uno. ¡Uy, uy! ¡Que te atrapó! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No te pierdas, salta! ¿Dónde está mi miel? Uy, miren, ahí a tus aves de miel, lecita y todo eso. Eh, no me te lo transporto. Hello. Hello. Pues ahí te quedas. Ahí está, ahí está. Dice, necesitamos salir de esta cueva. Pues primero nos dice que nos salte y ahora que salgamos, ¿eh? Sí. Entonces, ¿por qué me dices que salte? ¿Eh? ¿Qué hará? Sí. ¡Vámonos, vámonos! Ay, no, a esta persona no se le entiende. Que salto, que salga y ya no le entiendo. Ay, no, estate. Es que soy una teletransportista, mira. Sí, me di cuenta. Vamos a paso lento. Vamos a paso lento, pero seguro. ¡Corre, mejor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Que nos va a atrapar la abeja reina, acuérdate. ¡Ay, sí es cierto, córrelo! Pues mira, ¿te caíste? Sí, y me suicidé. ¡Ah! ¡Eh, no! Ahí está. Que se me olvidó que... Ahí está, es que mi checkpoint estaba acá arriba. Una, como... ¡Ah! ¿Cómo le daba el checkpoint a alguien? ¿No lo agarraste? Sí. Es que me caí hasta abajo y no me quería pasar todo. Vamos, Lau. Sí, ti puedes, ¿eh? ¡Ti puedo, ti puedo! ¡Ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! Voy a la escalera, voy bien. Estoy a este lado, ¿sí, no? Sí, 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 sí. ¡Uh, hu! ¡Ah, bueno, no, no! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Cuidado con las abejas, dice. ¡Oh! Corre, 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 corre. ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, 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 me quedo! ¡Corre, corre, 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 me quedo! ¡No, se me trabaron! A mí también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Injusticia! ¡Ay! Me lo pasé, me pasó rezando la... ¡Injusticia! casi me pica la vieja casi me pica la vieja uy 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 la si yo seguía avanzando porque tú me alcanzas en un abrir y cerrar de ojos si te voy a decir espérame pero luego ya te alcance si mira aquí vengo yo tocando el checkpoint yo también hola hola muy buena acabo de verte que me rebasaste de así teletransportándote mágicamente si si es que yo también tengo mis truquitos dice cuidado con los aguijones son pinchos son aguijones ella misma lo ha dicho mira se están comunicando sabias que las abejas se comunican bailando si se están comunicando a ver me la juego con todo el ágil todo el corazón del mundo si se puede pero alcanzaste de tocar el checkpoint si yo si vamos Lau que tramposa que tramposa claro que si porque se me traba la vida entera póngale los retos a Lau un laberinto pues yo a la derecha que me fue por el lado izquierdo siempre a la derecha yo iré también hola 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también por aquí no por aquí no siempre a la derecha yo iré también por ahí hay un emblema un emblema es por el otro lado de luna por ahí por ahí por ahí por ahí pero te digo no por aquí no es si pero acá si pero por ahí no que yo vine por mi emblema pero por ahí no pero igual te voy mira un enjambre de abejas si se desenjambre si es desenjambre creo que me comí la M ¿cómo? ahí está corre, corre, corre corre, corre me quedo quieta yo también pásale Lau pásale no que estoy viendo las abejas todas locas no es mentira es una ilusión no pasa tú mira ves pasa, pasa, pasa ya pasé es que a mí todavía no se ven picadas las abejas uy casi Lau ya lo sé ya lo sé que casi me muero corre, corre, corre corre, corre vámonos uy mira vamos a polizas porque ahí la va abajo ah si es que a veces no te entiendo no te dejes atrapar por las abejas guardianes no se mueven tenemos que tener mucho cuidado muy raro si sin ir muy raro si, si, si que voy paso a pasito parece que voy saltando carcacha paso a pasito no me vayas vamos a dejar y mira Laura que va si voy a paso a pasito es que no una, dos una, dos es que no te dejes te quedaste trabada ahí está una, dos una, dos una, dos corre, corre bueno aquí creo que sí te serviría eh sí pero aquí ya pasé corriendo sí es que está más grande aquí mira la vieja reina la vieja reina está enojada corre a la colmena corre, corre, corre creo yo que ya no tardamos en pasarnos te pasaste tú y no me dejaba pasar a mí tenemos que escapar de esta de esta qué de esta qué pues me imagino colmena, ¿no? colmena, colmena el que deja todo en completo ay no, ay no ay sí me la crucé era por donde por acá, mira no veo salta a través de las ollas de miel ella se las robó chicos ella se las robó ¿ya viste Luna? sí, por eso la abeja estamos en la colmena me morí tal y caer a la miel a la miel lava sí, es que es miel con lava chicos vamos, vamos, vamos vamos sí se puede sí se puede vamos un, dos, tres un, dos ay un, dos, tres ay ay qué tramposa la ay, ¿por qué? porque te miraba flotando uy, sí, ojalá flotara ¿podemos saltar en el medio? sí perfecto ¿no me viste? no, es que te acabas de teletransportar apenas para que veas yo tengo superpoderes vamos Luna, vamos vamos que casi no llego, eh vamos come on vamos todos allá en una sola obra en una sola obra en una sola obra en una obra pues tú sí, cero maniobras sí, yo muchos pedacitos muchos pedacitos ay Luna ¿sabes qué? yo creo que voy a dejar aquí por terminado el reto ¿o tan rápido? pues sí porque para mí es un un infierno pues en dónde tú perdiste, eh no porque llevo más adelante que tú mejor vamos paso a pasito sí, sí, sí paso a pasito sí, sí, sí de todas formas te voy a ganar no sí obviamente chicos, yo voy a dejar por terminado aquí Luna gana Luna gana, chicos obviamente yo siempre gano, chicos estoy acostumbrada exacto a perder pero por primera vez ganaste porque no estoy en mi área natural no está en su hábitat ajá así que pues chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejan muchos likes si quieren más videos de escapes aunque no me los termine de pasar estoy súper triste y nos vemos en un próximo video adiós adiós chau 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 chau